En una ceremonia celebrada en el Teatro de la Ciudad de la Dirección de la Policía Preventiva, se graduaron 56 cadetes que se sumarán a la Corporación de Seguridad Pública Municipal en la capital. Luego de terminar su capacitación de seis meses en la Academia de la Dirección de Seguridad Pública, 56 cadetes recibieron su placa y certificado como policías municipales. Con el objetivo de servir y proteger, lema oficial de la corporación, estos nuevos elementos brindarán seguridad a los ciudadanos y fortalecimiento de la dirección. Esta es la tercera generación de cadetes que se gradua desde el inicio de la administración de Javier Garfield en el 2013, en total de los policías graduados son 166. La ceremonia de graduación se realizó en el Teatro de la Ciudad, donde los nuevos elementos de seguridad fueron acompañados de sus amigos y familiares. Las autoridades estuvieron encabezadas por el gobernador César Duarte, el presidente municipal Eugenio Baeza Párez, el fiscal general del estado Jorge González Nicolás y el director de la Policía Municipal Horacio Salcido Caldera. El director de la corporación manifestó a los nuevos policías que el fin de la academia, pero al principio de su carrera apenas llegaba, para que salieran a las calles a poner en práctica lo aprendido. Se expresó que quien se convierta en policía jamás vuelve a ver la vida de la misma forma, pues ahora su vocación sería servir y proteger a los chihuahuenses. En este sentido, digo que por más tentador que pareciera, nunca negociaría en sus principios. A los buenos ciudadanos aquí estamos y a los malos también, finalizó el comandante de la policía municipal.